Atikisaya se prepara para celebrar su primer festival de la cochinita, un platillo de gran valor gastronómico, cultural y social de la herencia afrodescendiente de El Salvador. Esta actividad es parte de los esfuerzos de la Fundación de Afrodescendientes Organizados Salvadoreños con el objetivo de preservar la gastronomía afro-atikisayense. El festival de la cochinita se desarrollará el próximo 10 de septiembre en el Parque Municipal de Atikisaya desde las 6 de la mañana y los asistentes podrán degustar del rico platillo con más de 300 años de historia. Con imágenes e información de José Cardona, este es un informe para la prensa gráfica.